Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Julio González no se arruga y advierte a Alcalá y Sosa rumbo a la apertura 2023. Si el club universidad tiene una posición bien cubierta para la apertura 2023, es la de portero. Julio González, Sebastián Sosa y Gail Alcalá son los tres canserveros de Pumas. El charrúa puede salir, pero si eso no sucede, Julio aceptaría con gusto la competencia. El lugar se lo va a ganar de manera leal. La verdad estoy muy motivado. Creo que cerré muy bien el torneo pasado, pero no fue el año que todos esperábamos. Ahora, con toda la ilusión en este nuevo proyecto con el turco, dijo Julio tras realizar las pruebas médicas. Julio no tiene el camino libre. Gail Alcalá regresó al equipo y Sebastián Sosa sigue en la institución. El profe tiene opciones para elegir. Con Gail y con Sebas tengo una relación excelente. La verdad que tenemos una muy buena dinámica de trabajo. Ahora sí, que sea una competencia el que esté mejor que juegue. Indicó González. Recalcó que es una competencia. El profe me dijo desde el torneo pasado que confía en mí. Entonces hay que demostrar en esta pretemporada. Mi objetivo es que el equipo gane, que estemos en los primeros lugares y después jugar todos los partidos. Avisó. Julio quiere revertir situaciones adversas que vivió. En lo personal es una revancha. Estoy seguro que el siguiente torneo nos va a ir muy bien. Espero jugar todos los partidos. Recalcó. El cancerbero felino respeta a sus colegas en la portería. Pero mi argumento es que soy muy profesional. Disfruto lo que hago todos los días y voy a trabajar para eso. Dijo. Por otro lado, Club Crétaro se pone exigente y rechaza oferta de Pumas porque de imbalanta. No han sido días fáciles para Pumas, ya que el mercado del fútbol mexicano se ha puesto exigente con el cuadro aureazul. Por lo que Mohamed decidió voltear al extranjero y cerrar a su primer jugador, Robert Ergas, quien llega procedente del fútbol uruguayo. Uno de los objetivos de Mohamed en esta ventana de transferencias es fichar al defensor Kevin Balanta, jugador de Gallos del Crétaro, por lo que iniciaron negociaciones. Sin embargo, de acuerdo con Fernando Esquivel, la oferta del conjunto universitario fue rechazada. La fuente señala que la directiva de Pumas ofreció un intercambio por Igor Meritao o incluirlo en las negociaciones por Yil Alcalá. Sin embargo, la directiva de Gallos tiene claro que la única manera de que salga del equipo es por venta definitiva. Pumas estaría analizando la opción de abrir la cartera y comprar la carta de Balanta, aunque no es una de las prioridades del turco en este mercado. Por lo cual, en caso de que las negociaciones no prosperen, esta segunda ocasión no volverá a pujar Balanta. Puede jugar tanto en la central como en un mediocampista defensivo, razón por la que Mohamed lo tiene en la mira. El futbolista de 26 años fue titular indiscutible con Gallos en el clausura, disputando 15 encuentros, sumado a un total de 1.207 minutos. Ya por último revelan diseño del segundo uniforme para la apertura 2023. Luego de que se filtrara lo que sería la nueva camiseta de los Pumas de la UNAM para la próxima temporada completa, es decir, los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024, este viernes 26 de mayo se ha revelado también el que será el jersey de visitante. De acuerdo a información de Fabricio Domínguez, Castilla de W Deportes, la nueva segunda equipación de los Pumas será en color azul marino, con vinos en oro. Los clásicos colores que identifican al club universidad. De acuerdo a la propia fuente, los nuevos jerseys serán presentados de manera oficial al regreso del equipo de Antonio Mohamed de la pretemporada. Esta será la segunda playera del cuadro del Pedregal para la temporada 23-24, cuando el equipo regrese de pretemporada será presentada de manera oficial junto con la primera equipación que ya se había dado a conocer, compartió el periodista. La camiseta es color blanco con detalles en azul oscuro, en el escudo, los patrocinadores y las mangas. Como es costumbre en el uniforme universitario, el escudo del Puma estará en grande en la parte frontal, sin embargo en esta ocasión cuenta con un diseño inusual que parece de caricatura. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.